¿Flavia Lau se hace un radical cambio de look y se quita por fin las extensiones? Flavia Lau sorprendió a más de uno con su cambio de look. La influencer utilizó sus historias de Instagram para mostrar que estaba con un estilista profesional pintándose el cabello. Pues está a nada de hacer un nuevo video musical. Si bien muchos pensaron que la actriz había escogido transformar su cabellera con un cerquillo y a la altura de su hombro. Lo cierto es que Flavia Lau se hizo este color de cabello. Además reveló que se sacó todas las extensiones. Debido a que su cabello está bastante maltratado y quiere dar una nueva apariencia este 2024. Flavia Lau se reconcilia con Alexandra Fuller tras estar distanciadas años. Flavia Lau por fin pudo conversar en persona con Ale Fuller pues recordemos que en un pasado se especulaba que Flavia se dio un beso con la expareja de la actriz, el argentino, Pablo Heredia. Ante este supuesto malentendido las quinceañeras conformadas por Flavia, Ale Fuller y Mayra Goñi se separaron años. Ninguna de ellas quiso declarar sobre este asunto a la prensa hasta el día de ayer donde las tres amigas se reconciliaron y pusieron estas fotografías mediante su cuenta de Instagram. Flavia Lau comentó lo siguiente. Fue muy lindo y emotivo este reencuentro y sobre todo poder hablar de muchos temas importantes que estaban pendientes. Las adoro, hermanas, mis quinceañeras forever, adjuntando diversas fotografías donde las tres amigas posan bastante sonriente. Sin embargo, los cibernautas no dudaron en mencionar a Luciana Fuster quien es mejor amiga de Ale Fuller. Luciana Fuster no está soportando. Mientras Luciana está en Bolivia, Flavia Lau le está quitando la mejor amiga así como ella le quitó a Patricio Parodi. ¿Sí? ¿Fueron algunos de los comentarios en las redes? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.